¿La piel está curtida o es doloroso cuando medio país, viste que la Argentina está dividida, medio país no, pero una parte importante del país quería agraviarte diciendo que vos eras mufa, el gato es mufa. ¿Lo tomaste con humor o te dolió? No, no, ya me parece que lo tomo como que están definitivamente mal, están mal de la cabeza, están mal de... Porque aparte, a mí me resbala porque, imagínate, gané 17 campeonatos con Boca, la verdad que muchos nos jugamos bien, muchos tuvimos suerte, como los dos primeros libertadores que ganamos por penales, semifinal y final, hay que ganar semifinal y final, dos libertadores seguidas por penales, con lo cual nunca me sentí aludido, más allá de que no creo en las cabras, después de Milardo se me acabaron todas las cabras, en esa época. Lo que sí creo, Ari, que esto es mucho más grave, porque hace a algo más profundo, que es propio del populismo, que es buscar generar la ignominia sobre aquel que piensa distinto. Finalmente vos pensás que la UNESCO habla de lo que sufre el bullying más de un tercio de los chicos en todo el mundo, y ellos quieren justamente agraviar y descalificar al que piensa distinto con cualquier argumento, y esto es lo grave. Respecto a mí no importa nada porque, insisto, ya vengo aguantando la agresión del kirchnerismo hace... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Desde el 2003 para acá? Imagínate que han pasado un montón de años, casi 20 años, así que estoy como, como decís vos, curtido. Gracias. 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 Gracias.